El año nuevo ha traído cambios fiscales que afectan a los trabajadores autónomos. En Aragón superan los 100.000. Muchos negocios de dos o tres autónomos funcionaban hasta ahora como sociedades civiles, lo que evitaba trámites y gastos de gestión. Pero a partir de ahora tienen que tributar por el impuesto de sociedades. Este cambio, desde la Unión de Trabajadores Autónomos aseguran que puede llegar a suponer a algunos pequeños negocios pagar 15.000 euros más al año. Óscar montó hace cuatro años este taller para reparar instrumentos. Lo hizo junto a su amigo José Miguel y para ello crearon una sociedad civil. Es la fórmula usada mayoritariamente por los autónomos que se unen para montar pequeños negocios. Cada uno de los socios tributa de manera individual a través del IRPF. Pero a partir del 1 de enero de 2016 la norma ha cambiado y deben tributar por el impuesto de sociedades. Yo ocasioné gastos anuales, la gestoría tiene más trabajo, entonces la gestoría también tiene que cobrar más dinero indudablemente y nosotros que somos una empresita muy chiquitita, pues al final a pagar más dinero. Porque van a tener que llevar una contabilidad mercantil, lo que supone mayor gasto en asesoría y una nueva forma de registrar y declarar los ingresos de los socios. Tienen varias opciones, mantener la sociedad o deshacerla. Continuar como sociedad civil y tributar por el impuesto de sociedades. Esa es la que quizá menos problemas secundarios plantee. La otra es que te decidas disolver la sociedad civil y continuar como empresarios individuales. Nos teníamos que tú darte de alta de nuevo, yo daré de alta de nuevo y ahí permaneceríamos cada uno en su actividad. Las asociaciones de autónomos piden que se reconsidere el cambio porque dicen va a encarecer su trabajo. Por ejemplo, en ciertos sectores de hostelería, pasando al impuesto de sociedades, podrían llevar a pagar en impuestos de sociedades cerca de 15.000 euros. Hay que encontrar una revisión de esta norma porque entendemos que la simplificación administrativa en materia de fiscalidad es un derecho de los autónomos. Otra de las reformas fiscales de este año es la desaparición del sistema de módulos y la manera de liquidar el IVA con el que tributan autónomos de sectores relacionados con la construcción, la fontanería o la confección de prendas de vestir.